Buenas noches, Paloma. Buenas noches. No podía dormir. Lizardo, está usted temblando. Será de frío. Me mojó la fuente. ¿Por qué se escondió usted esa noche? ¿Cuál? Una noche de luna aquí. Sí, estaba usted en bata de dormir o no sé, con algo blanco encima y cantaba. Cantaba. Otra vez con lo mismo. Yo nunca he venido en bata de dormir, ni canto de noche. Y cortó unos cardos. ¿De qué cree usted que tengo hecho los dedos para no espinarme con los cardos? El tallo del cardo no tiene espinas. Ángela camina. ¿Sí? ¿Y por qué no me lo dijo? No es asunto mío. Yo no tengo por qué descubrirla. Claro. Camina de noche. Fingió que la asaltaban. Pero, ¿y los rasguños? ¿Y quién envenenó el pastel? No sé, cómo me pareció tan falso. Ella misma, ¿no? ¿Y el robo? ¿Y la noche que me atacaron? Ella. ¿Y por qué finge que no puede caminar? Bueno, ella es tan linda y el movimiento es tan ridículo, tan triste. Es algo en la cadera, creo. Y a ella le gusta ser vista en cierto modo, como una hada o una visión poética. ¿Cuándo la vio? Yo pierdo el sueño. Ella también. Salió al corredor. La vi por la ventana. ¿Y los tíos lo saben? ¿Usted qué cree? La vi aquí mismo. Una noche. Creí que era usted. Ella se escondió y lloró. Yo tuve miedo. ¿Miedo? Parecía todo... tan irreal. La virgo. Amén. Amén.